Decreto y manifiesto que tu vida esté llena de bendiciones, de abundancia, de felicidad si ves este vídeo. Así es y así será. Cáncer, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Soy Arabella Jade, suscríbete, activa la campana y todas. Y vamos a ver qué mensajitos hay para ti. Decirte que esta lectura rige para Cáncer de Sol, Luna, Ascendente. Vale, vamos a ver. Mira, aquí te sale la carta de la muñeca de Bridget. Y es que en la época de Involk se hacen muñequitas, ¿vale? Pues para atraer la salud, protección, la buena suerte. Mira, aquí te están diciendo que es un momento de conectar con tu poder creativo y de enfocar tu energía a un proyecto que te vaya a dar felicidad y te vaya a dar luz. También me están marcando que es un mes donde puedas reunirte mucho con la gente que te importa, con tus amistades, con tu familia. Nos están marcando también que se va a abrir tu círculo social de una manera muy espectacular. Y nos están marcando también que es momento de subir tu energía, subir tu poder y estar en contacto con el poder que tú tienes dentro. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Bien, nos sale la carta del As de Bastos y la carta de la Fuerza. Aquí nos están marcando de que viene un nuevo comienzo pasional para ti. Viene una nueva pasión que puede ser un hobby, un proyecto. Pero también nos están marcando que es un mes donde puedas tener mucha pasión, pasional, o que conozcas varias personas para tener pasión, pasional. Vale, nos están marcando que de alguna manera se inicia una nueva etapa en tu vida, pero vas a tener como un poco de resistencia a ello. Pero que va a ser un nuevo comienzo bastante bonito y bastante interesante. Nos sale la carta del As de Copas y el As de Copas nos están marcando que vas a dejar de besar sapos y vas a encontrar a tu príncipe o tu princesa o lo que tú quieras. Vamos, a una persona que va a ser para ti. Si estás soltero, es una persona que realmente se va a manifestar de una manera muy positiva en tu vida. Veo que puedas conocer a esta persona a través de una reunión o que te la presente una amiga o un amigo. También nos está marcando mucho el tema de que puedas ver a viejos amores del pasado y que te impacten en el punto que están estas personas. Fíjate que con la carta de la desconexión nos habla de la transformación y de alguna manera de tu vida sale aquello que no es bueno para ti. Pero también veo que dejas atrás a una persona que te hizo daño, que tenías a esa persona el dolor atravesado en el corazón. Y es como que por fin esa persona nueva que aparece deja atrás a esa persona que te estaba provocando algún daño. También me marca que si estás en una relación de mucho tiempo, pueda ser que haya una crisis muy fuerte, que ocurra una separación y que aparezca otra persona que sea la persona indicada para ti. Fíjate que yo veo que aquí hay algo que no te está dejando dormir, que hay una preocupación muy fuerte. Me está marcando que puedes tener problemas de insomnio. Es como una historia del pasado que de nuevo se vuelva a manifestar, ya sea porque esa persona te contacte o ya sea porque esa persona tú la veas por la calle y te remueva todo. Pero yo veo que hay una historia que necesitas soltar para poder evolucionar hacia tu felicidad. El 3 de espadas nos está hablando de ese dolor de corazón, de una persona que tú diste mucho por esta persona y que realmente sientes que esta persona no merece la pena. También puede ser que esté esto reflejando una crisis dentro de tu relación de pareja, ¿vale? Pero es como una historia que se repite, se repite, se repite con respecto a alguien y sabes que esa persona pues no va a cambiar. Nos está saliendo el 5 de espadas. Aquí se está anunciando una traición. Yo veo que si estás en pareja puede ser que haya alguna infidelidad por alguna de las partes o que haya un secreto que se revele y que lo sientas como una traición. Pero también tienes que tener cuidado porque puede ser que confíes en una persona y que esa persona te traicione o que tú deposites la confianza en una persona y te la juegue. Mira, yo veo que tienes que estar como cuidando lo que dices a quien se lo dice, sobre todo en temas íntimos. El 10 de bastos nos están diciendo de que, a ver, tienes resistencias a soltar esta historia o a terminar esta historia pero necesitas acabarla para que puedan fluir cosas positivas para tu vida y para ti. Pero también me estás marcando que necesitas como buscar motivaciones, nuevos proyectos y nuevas amistades que te saquen un poco de un bucle un poco negativo en el que te puedas encontrar, ¿vale? Nos sale la carta del 2 de espadas y nos están mostrando que hay gente que te está observando, hay gente que te está espiando y sobre todo con respecto a esta persona a nivel emocional o a nivel romántico. Mira, nos están marcando mucho que es un mes donde los dolores, las traiciones pudieran salir a la luz, que sea el inicio de un proceso de ensanación que tú necesitas hacer y yo veo que hay algo que te tiene un poco preocupado o sin dormir. Por otro lado, mira, a nivel de dinero sí que veo que la abundancia te va a fluir y demás. Pero veo que igual estás un poco rácano, rácana contigo mismo porque igual necesitas invertir dinero en ciertas cosas y es como que te va a costar gastar dinero en ti, ¿vale? También nos están marcando que tienes que tener cuidado en tu entorno de trabajo porque puede haber algún tipo de conspiración para que tú te vayas o que haya alguna persona que tú no le caes bien y que quiera echarte algún problema encima o ponerte alguna trampa y que en cierta manera tengas que andarte con ojo con este tipo de personas, sobre todo si hay situaciones un poco raras, ¿vale? Porque sí que veo que hay alguien que no le gustas y que quiere como echarte de ese lugar, así que tienes que tener cuidado. Déjame tu comentario, tu like, te mando un besito y nos vemos muy prontito.